¡Qué carasquera liga! ¡Volta que te partí, rey! ¡Qué mata aquí! ¡Qué mata aquí! ¡Qué mata aquí! ¡Qué mata aquí! ¡Volta que te partí, rey! ¡Qué mata aquí! ¡Volta que te partí, rey! ¡Volta que te partí, rey! ¡Qué mata aquí! ¡Qué mata aquí! ¡Volta que te partí, rey! 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 ¡Volta que te partí, rey!